micrófono abierto, la entrevista tráfico ZMG. Y es para mí un placer recibir aquí en el micrófono abierto la presencia sonora de Mario Silva, director de movilidad en Guadalajara. Mario, muy buenas noches. Marilu, ¿Cómo estás? Buenas noches, felices fiestas. Igualmente para ti, muchas gracias, espero que lo hayas pasado muy bien en compañía de tu familia. Ah, muchas gracias, pues, trabajando aquí para revisar temas de movilidad y pues la aplicación del programa Banquetas Libres, que aunque tenemos una parte importante de los agentes de movilidad, pues de vacaciones, pues lo que son personal de base. Sí. Seguimos con el operativo en toda la ciudad. Muy bien, platícanos de eso, precisamente ya que arrancaste con el tema de Banquetas Libres, ¿Cómo ha estado funcionando ahorita en lo que es el periodo vacacional? Pues hemos seguido un activo, Marilu, Banquetas Libres, como pues lo hemos compartido en el espacio con ustedes, es un programa que más de, más que la aplicación de multas, está enfocado a la construcción de una cultura de respeto al espacio que los peatones utilizamos en la ciudad. Sí. A través, obviamente, de la aplicación de multas, pero también de el ampliación y mejoramiento de banquetas y otros espacios peatonales, y a partir del dos mil dieciséis, de una serie de actividades lúdico-recreativas, que vamos a empezar a ejecutar en cada una de las siete zonas que componen el municipio de Guadalajara. Así es. Hasta la fecha hemos puesto más de cinco mil multas, la mayor parte de las multas son clave cuatro. Ok. Que tiene que ver con el asunto de raya amarilla. Ok. Y el cuarenta por ciento con clave cinco, que es invasión de banquetas, ciclovía o cajón exclusivo para personas con discapacidad. Muy bien, ¿hay algunas zonas en las que hubo más incidencia en este aspecto? Me refiero a colonias. Sí, la zona centro, la zona Providencia, dentro de la zona Minerva, Providencia, la avenida Américas, Niños Héroes, hacia la zona Cruz del Sur, tenemos dos puntos importantes de muchas incidencias, Miravalle, y la otra es las colonias que están en las inmediaciones del mercado de abastos y de la Expo Guadalajara, en la zona Tetlán, cerca del parque de la solidaridad por la avenida Chamizal, en la zona Huentitán, cercano al cruce de periférico y calzada Independencia, y en la zona Ablatos, pues cerca de las inmediaciones del centro comercial del mismo nombre. Sabemos y somos conocedores de que las banquetas pues son invadidas en muchos puntos de la ciudad, obviamente pues el equipo de banquetas libres está trabajando precisamente para atender todos los reportes y tener operativos cada vez más eficaces, pero estamos apelando también en un trabajo pues de cultura ciudadana y que el reportar o sancionar a una persona sea la última herramienta y que la conciencia y el compromiso de las personas por respetar estos espacios pues sea la principal herramienta del programa. Se han tenido incidencias de este tipo, pero también hay que decir que, por ejemplo, universidades, negocios, bancos, restaurantes, hospitales, por moto propio han colaborado para poner mensajes, letreros, información de la importancia de respetar banquetas, y también se han empezado a observar, digamos, procesos positivos, la incorporación, por ejemplo, de nuestros agentes con discapacidad motora, que el 3 de diciembre anunciamos la incorporación de cinco personas con discapacidad, ha sido muy positiva, te puedo compartir, Marilu, que no lo hemos comentado en otro medio, que de las multas que se han impuesto, por ejemplo, a través de nuestros agentes con discapacidad motora, pues prácticamente no hemos recibido en ninguna sola impugnación. Muy bien, Mario, por favor, acompáñeme a una breve pausa comercial. Sí, sí, cómo no. Y ahorita regresamos para hablar más acerca de esta primicia que nos estás dando aquí en Tráfico ZMG Radio. Y le recuerdo a nuestro radioescuchas que están, estamos hablando con Mario Silva, director de movilidad en Guadalajara. Si tienes alguna pregunta que hacerlo, por favor, escríbelo en nuestro Facebook. ¿Qué te gustaría saber? Por ejemplo, del programa de banquetas libres, por ejemplo, de penalizar a los autos que, por ejemplo, tienen placas de otros estados y están precisamente bloqueando las banquetas de aquí de nuestra zona metropolitana de Guadalajara. Pues bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para platicar más al respecto. Si continuamos con la entrevista, el micrófono abierto con Mario Silva, director de movilidad en Guadalajara. Mario, platícanos al respecto de la operación en estos tres meses que has tenido al cargo de la dirección de movilidad en Guadalajara. Bueno, Marilu, comentar que la dirección de movilidad y transporte es una dependencia nueva dentro de la estructura orgánica del municipio de Guadalajara. Sí. Como es de todos conocido, el ayuntamiento se reestructuró y el gobierno municipal se integró por coordinaciones generales. Nosotros formamos parte de la coordinación general de gestión integral de la ciudad y compartimos trabajo de agenda urbana junto con las direcciones de medio ambiente, ordenamiento del territorio, obras públicas, proyectos del espacio público, y movilidad de transporte. Anteriormente lo que existía era la unidad departamental de estacionamientos, que era una oficina de trámites varios, vinculados a valet parking, cajones exclusivos, estacionamientos públicos, pero las partes técnicas y las partes normativas no se realizaban, y un reto importante estos tres meses ha sido constituir una dirección que tiene tres funciones sustantivas. Obviamente lo operativo, banquetas libres es una de las acciones que estamos haciendo, pero nuestros agentes de movilidad inspeccionan valet parking, estacionamientos públicos, cajones exclusivos, balizan o despintan cajones de la vía pública, además de que pueden coadyuvar a temas de seguridad vial. La parte técnica, que con las unidades nuevas de no motorizado y de gestión del transporte se incorporan, y también la parte normativa, mucho del tema del crecimiento urbano, la autorización de fraccionamientos, y todo lo relacionado con capacidad de carga vial, o impacto sobre las dinámicas de movilidad, son aspectos que ya nos tocan a nosotros como dirección de movilidad y transporte. Entonces ha sido un reto importante de consolidar las herramientas técnicas, normativas y operativas, a la par de que lanzamos el programa más importante en temas de movilidad peatonal, que ha sido Banquetas Libres, pero también hemos estado haciendo una evaluación y proyección de infraestructura, de estrategias educativas, de temas tramitológicos que nos tocan también en la dependencia, de nuevos procedimientos, metodologías y mecanismos de dictaminación, y obviamente la parte normativa. La agenda que tenemos para el dos mil dieciséis pues es abundante, entre proyectos estratégicos de intervenciones urbanas y de infraestructura, como de modificación de reglamentos o creación de nuevos cuerpos jurídicos que nos ayuden a mejorar nuestra labor, y en estos tres meses pues hemos estado trabajando en esa parte, en los aspectos de no motorizado, pues revisando y dándole mantenimiento a algunas de las infraestructuras ciclistas y peatonales que tenemos en el municipio, en materia de gestión del transporte, pues ya traemos ahí varias propuestas de zonas de y regulación de zonas de carga y descarga y de horarios, el tema por ejemplo de estacionamiento para motocicletas, en fin, el asunto de la línea tres, desvíos de rutas, los cierres parciales que hemos tenido por las obras en Avenida Hidalgo, o algunas de la línea tres, pues ha sido un trabajo fuerte, intensivo, y esperemos que en el dos mil dieciséis pues podamos retomar muchas de las ajenas que hemos ido construyendo en estos meses ya con presupuesto y con otros proyectos de intervención prioritaria. Es correcto, entonces para el próximo trimestre del dos mil dieciséis, ¿con quién o con qué dependencia estarías trabajando en conjunto? Bueno, con las dependencias que forman parte de la coordinación general de gestión de la ciudad, vamos a estar haciendo algunos trabajos, también fíjate que con la comisaría en termos de seguridad pública, hemos estado lanzando algunos proyectos que en enero les daremos a conocer con un programa de movilidad segura, vinculada a transporte público. También vamos a hacer algunos anuncios en materia de movilidad ciclista, tanto de la parte normativa reglamentaria como de intervención en algunas ciclovías que ya existen como Federalismo y Avenida Washington, así como la ampliación de algo de infraestructura que ya está proyectada dentro del presupuesto de egresos para el dos mil dieciséis, empezaremos a ver las regulaciones de algunas zonas donde hemos tenido intervenciones como Medrano, Obregón y la Zona Centro. Entonces vendrán algunos anuncios importantes, dos mil dieciséis sin duda alguna será un año de consolidación de infraestructura y de proyectos de intervención. Este primer trimestre pues hemos trabajado fuertemente en la aplicación correcta de la ley, sabemos que falta mucho, banquetas libres por ejemplo, en enero vamos a presentar el complemento lúdico, recreativo, cultural, del tema de banquetas y actividad peatonal, y también vamos a dar a conocer algunos temas de capacitación y de formación de cambio de hábitos hacia la ciudadanía. Entonces pues estaremos muy contentos de que en Tráfico ZMG nos den oportunidad de compartir algunas de las innovaciones que vamos a plantear para enero. Claro que sí, pues tú sabes que tienen las puertas y obviamente que el micrófono abierto para cada que quieras comunicar algo a todos los internautas que nos siguen como Tráfico ZMG en los diferentes portales y redes sociales, estaremos encantados de darte pues obviamente que la plataforma para que puedas comunicar tus proyectos. Encantados con eso Marilu y pues invitar a quienes nos escuchan y a quienes lo siguen en redes sociales, pues a que nos apoyen en esta construcción de esta cultura de respeto a peatones, a peatonas, a el espacio que todos utilizamos, Banquetas Libres obviamente es el primer programa pero vienen más actividades, vienen más propuestas de intervención, pero creo que en este momento tenemos que comenzar con lo básico que son precisamente peatones y pues esperemos dar más resultados y poderles informar de otras actividades en las que se puedan incorporar desde la ciudadanía. Muy bien Mario, pues bueno tú empezaste aquí, bueno fuiste conocido por todas las personas por ser un activista muy férreo en el colectivo ecologista AC, viendo desde el punto de partida de cómo iniciaste ahorita que tienes este cargo de dirección de movilidad en Guadalajara, ¿crees que en el aspecto de movilidad a los tapatíos todavía nos falta? Tenemos un largo camino que recorrer, yo creo que la creación de las direcciones de movilidad en el ámbito municipal dentro de los ayuntamientos metropolitanos es un paso importante, el problema que tenemos en materia de movilidad es tan grande y tan complejo que cualquier acción que hagamos desde cualquier nivel de gobierno no sobra, al contrario, hace falta mayor coordinación y mayor articulación, superamos al Distrito Federal, por ejemplo, en días fuera de norma, contaminados por partículas suspendidas o por ozono, la tasa de accidentalidad sigue siendo una de las primeras causas de muerte entre la población joven, tenemos un porcentaje importante de personas que tienen alguna discapacidad adquirida, precisamente por accidentes de tráfico, la velocidad promedio sigue siendo lenta y en lugar de incrementar disminuye, entonces es un tema el de la movilidad en el ámbito metropolitano complejo, sin duda alguna creo que desde los distintos niveles de gobierno se están implementando políticas que se complementan, entonces si nos hace falta recorrer un trecho muy largo, si nos hace falta tener todavía más opciones y alternativas, pero creo que lo que no podemos darnos como lujo es el no hacer nada desde los tres niveles de gobierno, y en ese sentido creo que es un avance, pero me parece que no no podemos ser digamos ingenuos y no creer que el problema es tan grande, que pensemos que por acciones que estamos implementando se están resolviendo mágicamente, no, sobre todo hay que tener un cambio cultural y de hábitos y poderle dar opciones a las personas en el área metropolitana de Guadalajara para desplazarse de manera sustentable, segura, incluyente y en eso estamos trabajando. Muy bien Mario, pues bueno me gustaría darle voz a las preguntas que nos han llegado a través de nuestra red social en Facebook, ¿te parece bien? Bueno, perfecto. Muy bien, te preguntan ¿qué pasa con los autos que tienen placas de otro estado cuando invade una banqueta? ¿Qué pasa con la multa? Bueno, nosotros aplicamos la multa y en el caso de parquímetros se les ponen estos movilizadores, nosotros esperemos adquirir el próximo año algunas herramientas que nos permitan hacer ese trabajo, tenemos grúa y en algunos casos estamos moviéndolos con grúa. Es correcto, bueno aquí hay otra. ¿Cuándo van a sancionar a los ciclistas que circulan por banquetas sin respeto al peatón? Bueno, nosotros como dirección de movilidad sancionamos vehículos estacionados con placa, los vehículos en circulación con placa son competencia directa de la Secretaría de Movilidad y Transporte del gobierno de Jalisco. En el caso particular de bicicletas nosotros vamos a lanzar una campaña informativa a partir de enero precisamente enviando mensajes muy claros de que por ejemplo pues la banqueta es sólo para circulación peatonal, a los ciclistas para que respeten y precisamente utilicen las señales de tránsito de forma correcta como cualquier otro vehículo, pero también a los automovilistas decirles que la calle también es una vía de circulación ciclista y que tienen que respetar y convivir con ciclistas. ¿Y del tema de los apartalugares o viene? Bueno nosotros hemos hecho algunos operativos para recoger obstáculos urbanos con los que hacen esta labor de apartar lugares en el partido por ejemplo que tuvimos en noviembre Chivas Atlas fue uno, en las inmediaciones de la expo, en Medrano y en Obregón, en el centro histórico, nosotros como dirección de movilidad estamos planteando una agenda de trabajo junto con la comisaría, las áreas de seguridad pública, porque este es un tema que también compete a seguridad pública. Muy bien, también hay otra pregunta, bueno más que una pregunta es una petición que regulen a las a los manifestantes porque cada 40 minutos generan un caos impresionante, ¿también es competitividad de ustedes? Bueno en este sentido el asunto de la libertad de expresión y el derecho a libre tránsito pues es una garantía constitucional, evidentemente cuando se manifestan personas en centros históricos, en algunas vialidades, pues tiene que ver con la demanda de otros derechos, no es un asunto que nosotros como dirección municipal de movilidad y transporte regulemos, pero sin duda alguna pues creo que aquí hay una reflexión importante de por qué se producen estos fenómenos o estas situaciones y pues creo que aquí sobre todo hay que aprender a convivir con los derechos que coexisten en todo momento entre todas las personas. Bueno, ha habido una situación acerca de hablar de peatonalizar las avenidas, en este caso Avenida Alcalde, es tema por ejemplo del municipio, del estado, de Es un asunto que nosotros estamos estudiando, han salido por ahí algunas notas de prensa, es un trabajo que se tendría que hacer articulado con gobierno estatal y con gobierno federal por las obras de la línea 3, en su momento el presidente municipal Enrique Alfaro Ramírez va a dar a conocer pues el posicionamiento del municipio, la valoración y las aprobaciones y autorizaciones que nos competen puesto que son en suelo municipal, pero sí decirle a la gente que lo que se está estudiando es el poder de volverle al centro pues la dignidad y los elementos de movilidad peatonal que se requieren, entonces sin anticiparme yo a dar una postura porque repito ese es un tema que le toca, bueno que el presidente municipal dará a conocer en su momento, sí decirles que estamos estudiando distintos escenarios, entonces se les informará con oportunidad. Muy bien, y en la parte de educación, de educar a la gente, de educar a los pequeños, educar a la gente de la tercera edad, adultos, ¿hay algún tipo de programa para ello? Viene un subprograma dentro de nuestro programa municipal de movilidad y transporte sobre educación, fuerte vienen estrategias enfocadas a niños y adolescentes con algunos temas de biciescuelas y capacitaciones en opciones de movilidad sustentable y para los infractores que pues obviamente son todas las personas mayores de 18 años que tienen una licencia de conducir, vienen también algunas cosas en el tema de multas y el asunto de tomar talleres de sensibilización y capacitación que ya les daremos a conocer la segunda quincena de enero porque vienen sorpresas interesantes. Muy bien, para estar al pendiente, bueno y hablando de estar al pendiente precisamente, ¿cómo te podemos seguir, cómo podemos seguir a la dirección de movilidad de Guadalajara en redes sociales? Lo pueden hacer en la cuenta de Twitter, arroba GDL movilidad y en Facebook, movilidad Guadalajara y cualquier reporte, denuncia, pueden hacerlo en el 070. Muy bien, perfecto, pues algo con lo que te gustaría cerrar porque, pues bueno, el tiempo se nos viene encima. Pues muy breve, invitarlos a que pues ahora con el cambio de año, pues intentemos dejar el vehículo lo más posible, estacionarnos de forma correcta y contribuir a no hacer fogatas ni generar mala calidad del aire, eso es bien importante. También otra de las causas es así como que no prender esas como bolsas o globos de cantulla. Así es, digo, no, no me toca a mí que le toca más bien a la dirección de medio ambiente, pero sí no dejar de mencionarlo porque sé que ustedes tienen unos impactos y que ojalá nos apoyen con eso. Pues muy bien, Mario Silva, director de movilidad de Guadalajara, muchísimas gracias, reitero que aquí tienes los micrófonos abiertos, las puertas abiertas, cada que haya un proceso, un programa en puerta, un cambio trascendental para la ciudadanía tapatía, nos gustaría mucho tener la oportunidad de platicarlo contigo y que lo des a conocer al mismo tiempo, pues para la gente que sigue tráfico CTMG, pero no solamente por teléfono, también que tuviéramos la oportunidad de tenerte aquí en cabina y conocerte y estrecharse. Les prometo que la próxima vez ahí vamos a estar en vivo. Muy bien, pues bueno Mario, muchísimas gracias. Felices fiestas. Igualmente para ti, pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando con las preguntas a través de Facebook, ha sido un placer para mí regresar de nuestro pequeño tiempo vacacional de diciembre, pero es momento de seguir en esto que es la faena laboral. Mañana nos escuchamos en Tráfico CTMG Radio. Que pase muy buenas noches. Esto ha sido todo en Tráfico CTMG Radio. Radio.